y aún estoy contigo. ¡Qué maravilloso es el Señor, mis amados hermanos! La Palabra, la Palabra, la Palabra revelada en cada uno de nosotros, a cada día, a cada instante, en el caminar, cuando vayamos en el Transmilenio, cierra los ojos y medita en la Palabra para que veas lo delicioso que es ponerte en la frecuencia, en la dimensión del Señor. Al comienzo yo, cuando estaba en los caminos del Señor, yo leía la Palabra y decía, Pablo, y que oras sin cesar. Y yo decía, bueno, Pablo, ¿cómo voy a orar yo sin cesar? Es decir, todo el día no voy a trabajar. ¿Cómo voy a...? Lo puedes hacer, mis amados hermanos. Tú puedes orar sin cesar. Tú vas en el Transmilenio, cierra los ojos y comienza no tanto a orar, sino a adorar. Adorar es orar dos veces. Y tú cierras los ojos en el Transmilenio donde está y te queda y dice, Señor, bendito Dios, eterno Dios tuyo, Señor, son los cielos y también la tierra. El mundo y su plenitud, tú los fundaste, es el norte y el sur, tú los creaste, Señor, por el poder de tu Palabra a través de tu Santo Espíritu. Tú dijiste, Señor, sea la luz, y fue la luz. Y la luz fue buena porque todo lo que tú hiciste, Señor, fue bueno en gran manera, Señor. Tú que moras entre querubines, entre serafines, entre ángeles, entre arcángeles, sólo tú, Señor, eres el único Dios de todos los reinos de la tierra. ¿Ah? Miren. Y se mete, se permea el ambiente donde va de algo maravilloso, de algo del Señor. Amén. Continuamos en la Palabra, dice, Dios tiene un propósito detrás de cada problema. Él se vale de las circunstancias para desarrollar nuestro carácter. Amén. Él se vale de las circunstancias. Es decir, el Señor no pierde nada para desarrollar nuestro carácter. Y nuestro carácter, ¿cómo lo desarrolla Él? A través de nuestras circunstancias. Por eso es que nosotros debemos decir constantemente, hay una oración que dice, te amo, Señor, con todo mi corazón. Te amo, Padre mío. Dice la Palabra, gracias, Señor, te doy por todas las cosas. Amén. No por algunas, sino por todas. Te doy gracias, Señor, no sólo por las cosas buenas, sino también, ahí vamos a esto, por aquellas cosas malas, que creyendo nosotros que son malas, no son malas. No son malas, porque sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Es decir, los que conforme a su propósito, dice la Palabra, hemos sido llamados. Hemos sido elegidos según su presencia, dice ya en el libro de Pedro. No, no presencia, sino presencia. Significa con el conocimiento anticipado. Nosotros fuimos elegidos con el conocimiento anticipado de Dios. Es decir, antes de la fundación del mundo, fuimos apartados para Él, mis amados hermanos. Y ahí, ahí estaba la gracia de Dios. Amén. Ya en nosotros, cuando estábamos chiquiticos, cuando nacimos, ya la gracia de Dios venía ahí en nosotros. Entonces, porque hay algunos que dicen, en mí la gracia de Dios no está todavía. Sí está la gracia. Y eres bendecido. ¿Sabes cuándo tú eres bendecido? Cuando tú dices, confío en ti, Jehová, confío en ti. Porque el libro es de los proverbios que dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Aleluya. Dice que somos como árbol plantado junto a corrientes de agua. Nuestra raíz jamás se secará ni nuestra hoja caerá. Aleluya. Un árbol, cuando no se le cae la hoja es porque está sano. Entonces, así somos nosotros. Tenemos que ser árbol. Cuya hoja no cae, permanece siempre verde. Y si nos vamos allá a la palabra, podemos decir también que somos como árbol plantado junto a la ribera de los ríos. Por donde corren aguas salutíferas. Aguas que salen del umbral de la casa de Jehová. Aguas que salen de su santuario, dice allá en el libro de Ezequiel. ¿Ah? Aguas salutíferas, mis amados hermanos, espiritualmente. Tenemos que sumergirnos en aguas salutíferas. ¿Y qué seremos? Sano. Yo soy sano. Ya mis amados hermanos, yo soy sano. El único empleado allá en Ineletra que no tiene prepagada soy yo. Yo no tengo prepagada. Porque yo tengo un Dios que me sana, men. Ni mis hijas tienen prepagada. Y gracias al Señor no la hemos necesitado todavía. No tengo prepagada. No tengo prepagada, men. Vengo de Barranca, me meto en el carro, mis amados hermanos, me meto en el carro. Y le digo, bueno, Señor, yo no soy el piloto de este carro. El piloto eres tú. Yo soy tu copiloto. Amén. Yo soy tu copiloto. Y hablo con él. Le digo, Señor, vamos a ir por allá a 120. Y llegamos bien. ¿Y cómo rinde el tiempo en el Señor, mis amados hermanos? Hace como 20 días salí allá a las 7 y 45 de Barranca en mi carro. Me vine con un solo casé de Jesús de Adrián Romero. Qué maravilloso, amados hermanos, es viajar con el Señor. Salí a las 7 y 45 y a las 3 y media de la tarde estaba allá en la 80 llamando a mi esposa. Y le dije, Angie, ya llegué. ¿Ya llegaste? Sí. Voy a almuerzo por aquí. No, papi, vente a San Andresito. La fui a recoger y completico. Oye, pero no parece que hubieras viajado. Digo, si es que viajé con el Señor y Él me cuidó y me cuida. Siempre nos cuida, mis amados hermanos. Tú sabes una cosa, que la relación tuya con el Señor constantemente, la relación. ¿Tú sabes qué produce la relación con el Señor? Amor. Ya, amor. Aquel día viajando me dijo el Señor, el amor no viene solo, mis amados. El amor viene por la relación. Si usted analiza la palabra relación, te dice, ¿cómo están las relaciones con tu esposa? ¡Magnífica! Las relaciones con mi esposa están bien. Y cuando las relaciones con la esposa no están bien, hay amor. Amén. Usted no ve, por ejemplo, que siempre vimos por ahí que se rompieron las relaciones entre Colombia y Venezuela. Amén. Si no hay relaciones, no puede haber más nada. Entonces las relaciones con nuestras esposas, con nuestros hijos, tienen que ser unas relaciones como dijeron ahorita por aquí, mi amado hermano. Yo me estaba acordando, ayer yo, cuando llegué a la casa, yo le caí a beso a mis hijas, le caí a beso a mi otra hija, me metí a la cocina, le di beso por la oreja, por todos lados a mi esposa. Y le di una nalgada, y eso es bonito, sí hermano, sí es bonito eso, eso es amor. Y eso, por eso es que dice la palabra, el Señor se deleita en el lecho, sí mancilla, amén. Entonces el Señor es maravilloso, entonces la gracia de Dios está en nosotros. La bendición está en nosotros, amén. Estamos rodeados del favor de Jehová. Por ahí leyó mi hermano el Salmo cuando comenzamos aquí. Dice que un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida, amén. Un momentico. El Señor sintió por mi ira, bueno, cualquier cantidad de veces. Y hoy mismo Él me dio la palabra para que me dijo, me la vas a declarar, me la vas a establecer, me la vas a determinar. Yo le digo, veis, no la he visto y ni sé qué número es, pero por eso la declaro, porque el Señor me dijo, la vas a repetir. Y yo la repito solito, siempre le digo, ¿sabes una cosa, Señor? Señor, por un breve momento me abandonaste, pero con grandes misericordias me recogiste. Con un poco de ira, tuviste de mí ira en un momento, pero con misericordia eterna, Señor Jehová, tuviste compasión de mí. Porque esto te será a ti, Señor Jehová, como en los días de Noé, cuando juraste que nunca más las aguas de Noé pasarían. Así juraste que nunca más te enojarías contra mí, ni me reñirías. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de mí tu misericordia, ni el pacto de tu paz se quebrantará. ¿Quién lo dice? Lo dices tú, Señor Jehová, el que tiene misericordia de nosotros, mis amados hermanos. Hay que declarar, hay que establecer, hay que determinar la Palabra, men, la Palabra es poderosa. La Palabra es poderosa, mis amados hermanos. Yo amo la Palabra. Amo, aquel día me dijo un compañero allá que la Biblia, que la Palabra era mentira. Digo yo, Lucho, ¿y a mí qué me importa que tú digas que la Palabra es mentira? Si Jesucristo dijo que la Palabra 17, 17, dice, tu Palabra es verdad, santifícanos en tu verdad. Dice la Palabra, los cielos y la tierra pasarán, pero tu Palabra no pasará. Tu Palabra es dulce como la miel. Tu Palabra es espíritu y es vida. Dice, tu Palabra es lámpara, mis pies lumbreras, mi camino. Tu Palabra es profecía que sale de tu boca, Señor. ¿Y promesa para quién? Para nosotros. Y ahí dice la Palabra, dice la Palabra que con fe y paciencia alcanzaremos la promesa. ¿Y el Señor nos da la paciencia? ¿Y dónde nos da, Señor, más paciencia? En la prueba, en la dificultad, en la aflicción, en los momentos malos. Amado hermano, usted lo que está haciendo es un curso de paciencia. Y verá, deja que termine esto, dice, tened por sumo gozo. Gócese, gócese ahora ahí. Porque la Palabra dice, tened por sumo gozo cuando os halláis en diferentes pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe, ¿qué produce? Paciencia. Dice, tenga la paciencia toda su obra completa. ¿Para qué? Para que seamos perfectos. Cabales sin que os haga falta cosa alguna. ¿Y cómo se produce la paciencia? Con los problemas. Amén. Adorando, mis amados hermanos. Alabando. Si hay una cosa poderosa que le gusta al Señor, es que usted le adore. Adore, le adore en la dificultad, en el problema. Por eso este mensaje le puse, transformado, ¿por qué? Por los problemas. Si no existen los problemas, no seremos transformados para el Señor. Amén. Mire, Él se vale de las circunstancias para desarrollar nuestro carácter. En efecto, Él depende más de las circunstancias para hacernos más como Jesús, que de nuestra lectura de la Biblia. La razón es obvia. Nosotros estamos enfrentando problemas. Nosotros estamos presentando dificultades las 24 horas del día. Amén. Mire, nadie es inmune al dolor. Nadie puede evitar el sufrimiento. Y nadie consigue deslizarse a través de la vida sin problemas. Amén. Por eso es que es importante, mis amados hermanos. Mire, el dolor es inevitable. Amén. La prosperidad es opcional. El dolor es inevitable. La salud es opcional. Amén. El dolor, yo estoy, yo pienso así, yo a veces, a nosotros se nos van a morir nuestros padres, nuestras madres, se nos van a, hermanos, se nos van a, eso es inevitable. Pero la prosperidad es opcional. ¿Ah? La prosperidad, yo, yo soy próspero, Señor, yo soy próspero. ¿Ah? Por la palabra. Yo le digo, ¿sabe una cosa, Señor? A partir de este momento, desde ahora en adelante, a mí no me va a hacer falta nada. ¿Por qué? Porque escrito está que tú, Señor, tú suplirás todo lo que os falte. No un poquito, ni la mitad. La palabra dice, tú suplirás todo lo que os falte, conforme a que a tus riquezas en gloria, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ya nos han sido dadas. No dice que nos darán, se nos darán. Ya nos han sido dadas, mis amados hermanos. ¿Por qué? Por su divino poder. Amén. ¿Tú quieres poder? La palabra ya, 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 nosotros somos poderosos. Yo no sé, el hermano que esté ahí diga que no es poderoso, allá él, yo soy poderoso. Amén. ¿Sabe por qué? Y no porque sea pastor, ni porque soy poderoso por la palabra. Porque, como le decía el Rey David allá, al Señor le decía, tuya es la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos, Señor, son tuyas. Y tuyo, oh Señor Jehová, es el reino. Y tú eres excelso sobre todo, Señor. Tú eres majestuoso. Tú eres soberano. Las riquezas y las glorias proceden de ti y tú dominas sobre todo, dice. En tu mano está la fuerza y el poder. Y en su mano está, me gusta este final. Y en su mano está, ¿qué? El darle poder, ¿a quién? A todos. A todos. No hace excepción de personas. La palabra esclava, clara, no dice que él le va a dar poder al presidente, o le va a dar poder al papa, o le va a dar poder al pastor. A todos, amén. A todos. A todos. Al que le busca. Amén. En los secretos te he sido fiel. En los secretos te he sido fiel. Y en lo mucho me pondrás. Amén. Por cuanto me has orado en secreto, te recompensaré en público. Pídele al Señor en secreto. Amén. Y cuando le pidas algo, cuando te vean. Oye, ¿y ese carro de dónde lo sacaste? Es la recompensa en público. Amén. Hay que pedirle, mis amados hermanos, el Señor tiene un galpón de todo. ¿Usted cree que el Señor, mire, el Señor a nosotros nos prospera o el Señor nos da? Perdóname, Señor, pero yo lo entiendo así, tú me lo has hecho saber así. El Señor nos da todo. No es porque Él sea bondadoso. Ya. Él nos da todo. ¿Sabe por qué? Porque Él tiene los recursos. Amén. Así de sencillo. Él tiene los recursos. Él tiene un galpón lleno de recursos para ti. Dice el Señor, hasta ahora no me has pedido nada. Pídeme. Yo le pido, mis amados hermanos, aquí el pastor, una vez yo le dije, ¿usted quiere? ¿Se acuerda, pastor? Por ahí en el mes de marzo, bendito sea el nombre del Señor. Le dije yo, pastor, ¿usted quiere que yo por allá a mediados de agosto le dé unos diezmos que equivalgan como dos millones mensual? Y ¿sabe qué me dijo mi amado, bello, hermoso pastor? Me dijo, uy, ¿se acuerda, hermano? Me dijo así, uy, y ese uy, y cumplió el Señor, ¿no es así? Cumplió, mis amados hermanos, y vienen, ay, mis amados hermanos, el Señor me dice a mí, tienes que dar de gracia lo que recibiste, de gracia, amén. Y aquí lo estoy dando. El otro año vienen cosas grandes, mis amados hermanos, cosas poderosas, cosas poderosas, mis amados. Yo veo negocios, mire, no es pobre el que no tiene plata, es pobre el que no tiene un sueño, amén. Y otra cosa, yo estoy predicando aquí de prosperidad. A veces cuando uno predica de prosperidad, no es un mensaje de dinero, amén. ¿Sabe qué? Es un mensaje de obediencia, amén. Es que muchos están, yo te pido, yo le pido al Señor, yo le pido, y a mi hermano sí le da, y al otro, y yo igual. Examínate tú, porque la palabra, la palabra está establecida, es verdad. El Señor nos dejó su palabra, amén. Él nos dejó su palabra. Si tú no utilizas, oye, mis amados hermanos, el Señor es maravilloso, yo traigo aquí un poco de cosas y el Señor me toma por otro lado, amén. Pero es Él, amén. Entonces, mis amados hermanos, yo te invito, mis amados, en esta noche, ya quizá nos vamos a ver, será el otro año, yo te invito, mis amados hermanos, a que tomen primero que todo, vea, yo amo al Señor, yo lo amo con todo mi corazón, como lo dije ahorita, pero ¿sabe qué amo más? Mire, ya, esta es su palabra, amén. Esto fue lo que Él me dejó, ¿ah? Esta es la chequera, yo aquí tengo una chequera, ¿ah? Yo cuando quiero algo, yo me voy a las, mire que ahí es donde está la cuestión, yo me voy a las cuatro de la mañana, ¿ah? Y parezco allá un cucarrón allá en la sala, ¿ah? Le digo, ¿sabe una cosa, Señor? A partir de este momento, desde ahora en adelante, nadie, pero nadie, nadie me podrá hacer frente en todos los días de mi vida, aleluya. Así como estuviste con Moisés, estarás conmigo, no me dejarás ni me desampararás, ¿ah? Así como estuviste con Daniel. ¿Daniel cómo fue transformado? Por los problemas, lo metieron en un fose de los leones, pero ¿quién estaba en ese problema? ¿Quién estaba con él? El Señor, amén, él tapa sus dedos, tapan bocas de leones, ¿ah? Cuando echaron allá a estos tres jovencitos, a Sadrán, Mesaya, Abené, Guananía, Misería, Saría, cuando los echaron en el horno de fuego, ¿ah? Dice la palabra que con la misma túnica y los mismos turbantes los envolvieron, ¿ah? Y los levantaron unos negrotes fornidos, el horno, le subieron la temperatura siete veces. Dice la palabra que aún no los habían lanzado cuando ya la llama habían consumido a los que los lanzaron. ¿Y qué? Cuando los lanzaron a ellos ahí en el horno de fuego, que dijo el rey Nabucodonosor, no fueron tres los que echaron, porque ahí cuatro paseándose alegremente, caminaban, como me hace recordar mi amada hermana, ¿sabe por qué caminaban así? Porque decían, yo tengo la genética de Cristo, ¿ah? Yo tengo el AEDN de Cristo, tengo la mente de Cristo, tengo la naturaleza de Cristo, por ende, ninguna arma forjada contra mí prosperará y condenaré toda lengua que contra mí se levante en juicio, porque esa es la herencia para los siervos de Jehová, ¿ah? Esa es la herencia para los hijos de Jehová. Entonces a Sadrán, a Mesaya, a Benego, no le sucedió nada. Ahí estaba ese cuarto hombre, Jesucristo estaba con ellos ahí. Es por eso yo declaro, yo decreto. Amados hermanos, vea, aquel día yo fui a Barranca, me fui a orar por la compañera de la mamá, se llama Victoria Díaz, y llegó allá llorándome y me dijo, ay pastor, usted tiene, mi mamá la acaban de llevar para la clínica de allá de Barranca, la policlínica, usted tiene que ir. Imagíneme, Dios, y el viernes en la noche estaba yo viajando para Barranca, ¿ah? Bueno, yo en la tarde me monté en un bus y llegué a Barranca, ya encontré a la mamá en la policlínica. Estaba así, le había dado, vea, mis amados hermanos, le había dado la misma enfermedad que le dio a Calero, amén, una trombosis. Y yo llegué y oré por esa señora, amén, oré, el Señor me permitió, y llegué allá por la mañana y oré por ella. Y esa señora está viva, está viva, está viva, amén. Y cuando llegué, mis amados hermanos, cuando llegué a orar por ella, mire, para acá lo maravilloso comencé y dije, Señor bendito Dios en esta hora, yo te pido Dios del Cielo por la salud, por la salud de Victoria Díaz, amén. Y sentí en el espíritu que el Señor me dijo, Dios no me pida, ordena, determina, que tú tienes el poder, amén. Entonces, que se les quede en esta noche, mis amados hermanos, ya no vamos a decir que, sino tú ordena en la casa, yo ordeno en esta hora, reprendo, ato, lo que sea, pero hazlo, tú tienes el poder. Cuando, cuando el Señor me dijo eso, me acordé cuando, a Moisés lo iba persiguiendo, venían los, los egipcios atrás de él, y cuando Moisés llegó ya a la orilla del mar rojo, ¿qué hizo Moisés? Es decir, se arrodilló, y se puso a orar, ¿qué hago Señor? Y dice Señor, no es hora de orar, levántate, divídelo, divídelo, hazlo. ¿Y qué? Le echó mano al palo ese que tenía en la mano, así por decir, lo puso así, y se dividió el mar, amén. Entonces ese poder está en cada uno de nosotros, hermanos, en cada uno de nosotros está ese poder, tenemos el poder, amén. Si cuando, si miramos extrínsecamente así, yo digo, cuando recibimos a Jesucristo, que digo, lo recibimos como nuestro único y suficiente Salvador personal, porque yo les puedo asegurar, mis amados hermanos, que Jesucristo, aquí en todos los que están, Jesucristo no está en la mente de ustedes, Jesucristo está en su corazón, amén, en el corazón de cada uno de ustedes, y si yo tengo a Jesucristo aquí, ¿cómo voy a actuar yo? Con la fe de Jesucristo, ¿con qué voy a actuar yo? Con el poder de Jesucristo, amén. Entonces volvemos otra vez, mis amadas, la gracia de Dios está en nosotros, somos bendecidos, estamos rodeados de su favor divino, y viene otra cuarta que es maravillosa, la justicia, la justicia de Dios, tú tienes a Jesucristo aquí, dice la palabra que, hemos sido hechos justicia ante el Padre, ¿por qué? Por intermedio de Jesucristo, somos santos por Jesucristo, amén. Y ahora viene la última, la que más me gusta de las cinco, ¿cuál es? La gloria. Le decía a Moisés, muéstrame tu gloria, muéstrame tu gloria, el Señor no te puedo mostrar la gloria, lo puso sobre la peña, y nada más te voy a dejar que me veas, porque, y le puso una tremenda peña alante, y una endijita para que lo viera, para que la peña soportara la gloria de Jehová, amén. Y entonces, ¿qué sucede? La gloria de nosotros, mis amados hermanos, está naciendo en cada uno de nosotros. Si vamos por la palabra ya, Isaías 61, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová, ha nacido sobre ti. Dice, aquí que tiniebla, oscuridad la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre mí, póngase así, mas sobre mí, amanecerá Jehová, y sobre mí, será vista su gloria, aleluya, será vista su gloria, será vista la gloria, en cada uno de nosotros, mis amados hermanos. Mire, nadie es inmune al dolor, nadie puede evitar el sufrimiento, el sufrimiento, y nadie consigue deslizarse a través, de la vida sin problema. La vida es una serie de conflictos, cada vez que logramos solucionar uno, hay otro esperando para ocupar su lugar, como los huracanes esos, que se forman allá en Estados Unidos. Ustedes saben que los huracanes allá, tienen nombre según el abecedario, imagínense, cada vez que viene uno, tiene una letra, A, B, C, D, pasa uno, hace estrago, y ya se está formando otro allá, con la B, pasa el de la B, y el de la C está allá, abatiéndose. Entonces hay que orar hermano, hay que orar mucho. Dice, cada vez que logramos solucionar un problema, hay otro esperando para ocupar su lugar. No todos son grandes, pero todos son significativos en el proceso de crecimiento de Dios para ti. Pedro nos asegura que los problemas son normales. Amados, dice la palabra allá en Primera de Pedro 4, 12, 13, Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino, gozaos por cuanto soy participantes del sufrimiento de Cristo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, Dios usa los problemas para acercarte a Él. La Biblia dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. El Salmo 34, 18, tus experiencias de adoración más profunda, probablemente ocurren en tus días más oscuros. Amén. Amén. Las adoraciones ocurren en los días más oscuros. Amén. Y si le pudiésemos preguntar esto a Abraham, nos lo dirá. Abraham, Abraham lo mandaron a sacrificar a su hijo, y hay una palabra poderosa que él dijo, adoraremos y regresaremos. Amén. Y él adoró. Y a veces, mis amados hermanos, a veces en los momentos difíciles, mis amados hermanos, a veces en los momentos difíciles, parecemos que Dios no nos estuviera viendo, pareciera que el techo fuera de bronce y el piso de hierro. Mis amados hermanos, y en ese momento es cuando Dios está más atento a nosotros. Amén. Amén. Y eso lo vemos. Mire, cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, hay dos acontecimientos sorprendentemente grandes en la Biblia. El primero, cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, y el segundo, cuando Jesús estaba allá en el monte del Calvario. Amén. Allá arriba, eso era un espectáculo, allá arriba habían profetas, allá arriba estaba Dios sentado en su trono, viendo, porque él está viendo, mis amados hermanos, él te está viendo a ti, cómo estás formándote de ti, él te está viendo cómo estás tú aquí. Por eso yo declaro para ti, mis amados hermanos, que vienen para ti tiempos grandes, tiempos poderosos, te vas a acordar de este momento, vienen cosas maravillosas para ti. Por eso yo declaro en esta hora, bendito sea el nombre del Señor, que tú, mi amado hermano, ciertamente tú vas a ser recompensado aquí en la tierra, tú vas a dejar un legado para tus hijos, tú vas a dejar una herencia para los hijos de tus hijos. Amén. Señor tiene cosas grandes, maravillosas, el Señor ahora te está pasando por la hornaza, me dice, te está pasando por la hornaza, por el crisol, amén, pero va a ser de ti, una piedra preciosa. Mira, el Señor tiene para ti, cantidad de milagro, tú vas a hacer, ¿sabe qué? Tú vas a hacer una vitrina, abierta al mundo, para escribir los milagros que Dios tiene para ti. Lo declaro en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Los invito a estar de pie, mis amados hermanos, y vamos a orar. Padre mío, Padre santo, bendito Dios, eterno Dios, te damos gracias, Señor. Gracias, papito mío, bendito eres, Dios del cielo, aleluya, alabanza, alabanza tu nombre, gloria a tu nombre, Señor. Las palabras que has puesto en mí, las he dicho, Señor. Gracias, Padre amado, bendito Dios, porque fui instrumento de ti, Señor. Gracias, Padre santo, Dios del cielo, porque sé que tú tienes cosas grandes, maravillosas, para esta iglesia, Señor, y yo lo voy a ver, Señor. Padre amado, bendito Dios, te doy gracias, Señor, porque haces conmigo señal para bien, y la ven, los que me avergüenzan, y son avergonzados, porque sólo tú, Señor, sólo tú me has ayudado, y me has consolado, Dios del cielo. Gracias, papito mío, porque cada mañana, Señor, tú eres aliento de vida para mí, Señor. Gracias, Padre amado, bendito Dios, porque tu presencia y tu poder, cada mañana es mi alimento, Señor. Gracias, papito mío, Dios del cielo. Gracias, Padre santo, por este momento tan precioso, por este momento tan divino, Señor Jesús. Gracias, precioso, divino, adorado, maravilloso, Jehová de los ejércitos. Gracias, 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 precioso, divino, maravilloso, Espíritu Santo de Dios. Dios, gracias, Jesús, bendito, bendito eres, Jesús, bendito eres, Jesús, glorificado seas ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén, amén, y amén. Buenas noches.